Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza Naria. Hoy continuaremos con este octavo capítulo del curso de Endian Firewall Community, en donde veremos a grandes rasgos el menú Firewall. No vamos a manar la profundidad en este momento, pues más adelante lo vamos a manar con los talleres. Vamos a ver uno más, los diferentes menús que este posee. Por defecto, cuando ingresamos al menú de Firewall, aparecemos en la parte de NAT. Como tal, nosotros sabemos, el NAT es lo que me permite a mí poder conectarme, un NAT fuente, poder conectarme desde una máquina externa a un equipo interno de nuestra red. Entonces, nosotros acá, en tráfico, en rutada, nosotros podemos definir desde dónde tenemos la conexión, digamos, vamos a ver, red o IP, siempre va a ser enlaces rojos, o desde un enlace predeterminado. Entonces, normalmente yo lo que hago acá es seleccionar el enlace por el cual se va a hacer la conexión. Si le damos solamente rojo, me toma los dos enlaces, así que cada vez que apunte a una u otra IP, cualquiera de los dos enlaces, me va a redireccionar a la IP o a la red que yo indique acá. ¿Listo? Es el funcionamiento convencional de un NAT. El servicio del puerto, digamos que acá lo que me interesa es que digamos que tengamos un servidor HTTP interno, entonces enrutamos solamente el puerto 80. Entonces, cada vez que algún externo se quiera conectar al servidor, escribe la dirección IP pública, cualquiera de las dos, porque está en el rojo, porque está en el rojo. Bueno. Acá, nosotros podemos definir también permitir con IPS, permitir con IPS, o sea, que verifique el tráfico que está pasando a través de ese NAT. Normalmente siempre lo debemos dejar. Y la observación, podemos decirle que es servidor web. Vamos a, más adelante, vamos a configurar un servidor web interno, para que nos podamos conectar de forma externa, entre comillas y de forma externa. Digamos que vamos a colocarle ahí y registrar todos los paquetes aceptados. Listo. Origen cualquiera, o sea, de cualquiera de las dos interfaces rojas, destino, que vaya para este lado. El servicio va a ser el 80 y va a ser un servidor web. Bueno, NAT fuente, definimos el origen que siempre va a ser, ya sea una red interna, o un usuario de OpenVPN, que en este momento como no tenemos ninguno, pues, esto, me aparece solamente cualquiera. El destino puede ser cualquiera de estos, que están acá, lo mismo, el tipo de servicio, el tipo de protocolo, el NAT, que si se va a hacer o si se va a hacer sin NAT, o solamente se va a mapear a una subred específica. Esto lo que hace es encapsular todo el tráfico que venga desde este usuario, cualquier usuario de OpenVPN que vaya hacia este lado, lo va a encapsular tal cual por esta subred. O a través de un NAT, o, bueno, acá le podemos decir cual va a ser la dirección IP que va a tener este tráfico que viene acá y a decir cual va. Le podemos definir acá cual va a ser. O sin NAT, que llegue acá al destino completamente, entre comillas, limpio, sin colocarle ningún NAT. ¿Vale? No vamos a explicar la funcionalidad de NAT, solamente vamos a explicar las diferentes submenús de esta parte de NAT. ¿Vale? Se supone que deben de comprender ya el funcionamiento de NAT. Redirección de puertos y de destino, lo mismo. Acá podemos decir que si una IP llega, normalmente yo siempre elijo la principal, ¿dónde está? Este. ¿Sí? 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 Este es el más parecido al que nosotros tenemos en nuestros routers hogareños y la tarea que se va a realizar. ¿Listo? O tenemos el modo avanzado que acá ya se traduce en tipo IP a un usuario OpenVPN, hacer un balance de carga o hacer un mapeo de red. ¿Vale? Normalmente el que uno utiliza es directamente la IP que va, cuando me piden por 80, recuerden que esta es la más común. Cuando me piden el puerto 80, yo acá le digo, váyase para el 4.3 o cuando me piden el 8080, en realidad, váyase para esta IP con el puerto 80. ¿Listo? Y hacer desde cualquier lado. Acá vamos a un modo avanzado, usuario OpenVPN, vamos a pasar por el modo simple, que es el que estamos hablando. El modo avanzado es un poco, mire que tiene una política de filtrado, ¿cierto? Podemos permitir o no, a través de IPS, permitir solamente rechazar o denegar. Tipo de origen, pues acá podemos tener, además de eso, la dirección IP de llegada, también podemos tener un origen. ¿Vale? Digamos que nosotros podemos tener desde tal lado la IP pública de la casa de Juanito Pérez es X, acá se le coloca. ¿Listo? Ahoritamos el registro y obviamente la observación que quisiésemos darle. De momento no tenemos ninguna, solamente me interesa enrutar este, más adelante. Tráfico de salida. Por defecto, Endian Firewall Community tiene ese tráfico de salida, permitido a través de IPS, puerto 80, 443, 21, 25, 110, 143, etc. Y acá me dice el tipo de observación. Se permite HTTP, se permite HTTPS, se permite FTP, se permite SMTP, etc. El origen va a ser las zonas, aunque yo acá puedo colocar también IP si quiero y el destino lo mismo. Si nosotros quitamos las predeterminadas, vamos a tener un Firewall completamente restrictivo en salida. Digamos, acá desactivamos la HTTP. Vamos a ingresar a esta página y vamos a ver que me va a cargar. No, no me debe cargar en realidad. Pero sí me debe cargar, digamos, Google. Porque el tráfico HTTPS sí lo estoy permitiendo. ¿Ven? Sí me cargó Google, pero no me carga en beta, que es HTTP. Vamos a activarlo. Y ahora sí me carga, ¿ven? Ahora sí me realiza la conexión. Entonces, si yo sea un Firewall completamente restrictivo, muchachos, borren esas reglas. Las cuales no recomiendo porque son las reglas convencionales que tiene conexión nuestros clientes, nuestras estaciones que están dentro de nuestra red. Conexión HTTP, sale HTTP, se conecta. FTP, bueno, aunque el FTP que normalmente no es tan importante, siempre y cuando no se tenga un FTP externo. Si no se tiene un FTP externo, pues esta regla la pueden ignorar. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a eliminar, solamente vamos a dejar HTTP y HTTPS. ¿Por qué? Tenemos un cliente de correo electrónico como Thunderbird o Google que se conecta a Internet. En ese momento mi red no. Entonces puedo eliminar SMTP, PORRAR POP, PORRAR IMAP, PORRAR POP3, IMAPS también. Listo. DNS y PING. Bueno, DNS, ¿por qué lo dejo que pase? Normalmente las máquinas de estaciones clientes tienen los DNS públicos de Google y además de eso, pues obviamente mi Endian también te va a hacer una consulta a los DNS o OpenDNS en un futuro. Entonces eso se deja. Lo mismo el PING. Debemos de permitir el PING hacia los servidores remotos, a los equipos externos, a nuestra red, pues para hacer las validaciones correspondientes. Entonces esas son las reglas que nosotros podemos dejar predeterminadas con un firewall restrictivo, relativamente restrictivo. Si necesitamos hacer una conexión UFTP, nunca se va a conectar. Vamos siempre a habilitar el tema de los logs, registrar siempre las conexiones salientes aceptadas, vamos a guardar. Y vamos a agregar una nueva regla. Origen. Recuerden que podemos colocar permisos a unas IPs. Digamos que yo solamente quiero que el equipo 192.168.252.2 tenga acceso al enlace rojo o a una IP en realidad, un enlace, ya sea este, o a toda la zona roja, que son los dos enlaces, o una red específica, digamos, que yo soy el administrador del Farigol, pero la 252.2 es el de soporte, o sea, no tiene nada que ver con el Farigol. Entonces me dice, Fran, necesito subir archivos de FTP a tal equipo. Entonces me da la IP y yo obviamente la escribo. Digamos que en este momento va a ser a cualquiera. Acá busco el servicio, busco FTP, ahí estaba arriba. Y automáticamente me lo trae. Permitir y acá le digo FTP. Registrar, lo voy a colocar de primero. Normalmente le coloco FTP conexión. Y aplicamos la política. Vemos que ya desde el 252.2 hacia el destino rojo, aunque recuerden puede ser una IP, por el puerto 21 tiene conexión LFTP. ¿Vale? Bueno. Ese en tanto al Farigol de salida. Como se dan cuenta, pues acá en el Farigol de salida es muy fácil en realidad de configurar la posición. Recordemos, el video que nosotros vimos hace mucho tiempo, con respecto a qué, cómo funciona un Farigol. El Farigol siempre empieza a mirar las reglas de acá arriba hasta encontrar la que se le aplique. ¿Listo? Entonces debemos de tener en cuenta estas posiciones que van a ser acá. ¿Listo? Bueno, veamos tráfico entre zonas. Tráfico entre zonas es lo que me permite tener conexión hacia una zona específica, dentro de mi red. Tenemos que el origen destino verde verde, o sea, origen de la interfaz verde hacia el destino de la interfaz verde, permita cualquier servicio. Origen desde la interfaz verde hacia el destino de la interfaz azul, la verde tiene acceso. ¿Pero ven que la sub no tiene acceso a la verde? Recordemos que la azul es la wifi. Entonces yo tengo acceso a cualquier equipo que conecte a la wifi, pero ningún equipo de la wifi tiene permisos para que se conecte a mí. ¿Listo? A menos de que yo le indique la azul, tiene permisos para que se conecte a ciertos hots dentro de mi red. Lo mismo, la verde es la naranja, la azul es la azul y la naranja es la naranja. Normalmente lo que uno hace es, desde la zona azul, aunque recuerden también le puedo dar con IP, también se le puede dar con MAC. Digamos, origen. Bueno, en este momento no tengo la zona azul, pues entonces no me aparece acá. Yo le puedo decir zona azul y vaya, cuando vayas desde la zona azul hacia esta IP, digamos, una IP de un servidor interno, permítala. Y obviamente el puerto. ¿Ven? Es un firewall completamente restrictivo. Tráfico VPN. Cuando tenemos VPN, ya sea a través de OpenVPN o ya sea con IPsec, nosotros activamos el firewall VPN para hacer unas reglas restrictivas y permitir el tráfico solamente necesario de esas IPs o de esos servicios. Y es lo mismo. Acá me dice el origen, zona, usuario, OpenVPN, red, IP. Nuevamente la zona acá no puede seleccionar el IPsec. Cuando vaya hacia tal lado, permítalo o no lo permita, etc. ¿Vale? Es lo mismo. Está totalmente segmentado. Acceso al sistema. Esto, acceso al sistema es desde afuera. Lo que yo permito desde afuera hacia adentro. Yo puedo tener acá este NAT. ¿Cierto? Ah, muy bien enrutado, muy bonito y lo permite. Pero si no tengo permitido el acceso al sistema, obviamente nunca me va a funcionar el NAT adecuadamente. Puede que me funcione, puede que no. Es muy probable que no me funcione. En este momento he colocado una regla. Voy a mirar cuál es mi IP. Digamos que mi computadora, mi host, es una computadora que está en internet y tiene una IP pública que la 131. Entonces le digo, dirección IP de origen es una IP pública que es la 131. Interfaz de origen, rojo, porque se puede conectar a través de las dos interfaces públicas que yo tengo. Servicio, va a decirle que definido por el usuario. Voy a hacer el 443.80 y 10443. Y acá voy a colocarle administración remota. Entonces, si ustedes tienen una IP pública en sus casas, estática, ustedes pueden administrar su Farigol de forma remota. Y la vamos a agregar. Obviamente, especifican directamente la IP desde donde viene. Ahora, yo solamente abro acá Chrome y ya me puedo conectar a administrar este Farigol sin problemas. Desde internet supuestamente, ¿no? Hacemos esto acá. Esperemos a que suba. Ahora sí, ya cargó. Ahora sí. 192.168.1.90 10443. Y HTTPS. Entonces, acá yo ya estoy administrando, entre comillas, de forma remota mi Farigol. O sea, desde mi casa, desde otra ciudad, lo que sea, ¿no? Pero obviamente yo tengo que tener los permisos. Aunque esto no se recomienda cuando tenemos un proveedor de servicios que mantiene cambiando la dirección de IP pública, ¿no? Entonces, es recomendable más el tema de una VPN. ¿Listo? Porque yo acá solamente tengo acceso al Farigol, para no tener acceso a los servidores. Esa es como la manera fácil. Y vemos que efectivamente ya tengo acceso al Farigol. ¿Ven? Con administración remota e IPS. Si vamos al registro de informes, vamos a ver que acá tenemos todo el tráfico que se está generando. ¿Ven? Y me dice, ¿cuál es el puerto de llegada y el puerto de destino? ¿Y por dónde está entrando? Mire que está entrando por la ETH2. Si digamos que la ETH2 se cayó, entonces ingresa por la ETH3. Bueno. Y ya por último, evidenciamos el último menú. Solamente demuestra las funcionalidades o cómo funciona el Farigol de Endian. ¿Listo? Eso por debajo, muchachos, eso por debajo sigue siendo IP tables. Si yo acá ingreso, a través de la Shell, Login, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Veis? IP tables. ¿Veis? Vemos, esto que estamos viendo acá por encima, él lo hace todo por debajo, pero por debajo sigue siendo IP tables. ¿Vale? Muy bueno. Eso, muchachos, no es nada más por el día de hoy. Recuerden que mi nombre es Fran Arbés Zanabria. Cualquier duda o pregunta o inquietud que le genere este video, no duden en hacer las preguntas en los comentarios del video, en Facebook, en Twitter. Recuerden que también que la manera que nos colaboran es compartiendo el video, dándole me gusta o agradeciéndolo en los comentarios. ¿Vale? O dándole manito arriba. Bueno, no es más, me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!